¿Te has puesto a pensar qué pasaría si perdieras contacto con tus seres queridos? Juntos podemos ayudar a la Cruz Roja Colombiana y a apoyar a las familias separadas por situaciones de violencia. Haz tu donación en www.cruzrojacolombiana.org. Este año, numeral, me pongo la banderita por las familias de los desaparecidos.